Hey que tal banda, yo soy NachoPiu y les voy a enseñar a hacer el siguiente combo de Ganesan Bien, como pudieron observar este combo consta de 3 barras y baja casi todo Entonces, podemos empezar desde cualquier lado de la pantalla, desde cualquier posición Porque pues el personaje lo voy recorriendo hasta llegar, no hay cierre en él Bien, vamos a empezar a hacer el combo saltando con pantalón grande o con puño grande, con presa común Una vez en el piso vamos a dar C, que de los dos kits y vamos a dar adelante con A un puente Vamos a hacerlos ahí Bien, cuando demos el primer adelante con A, podemos hacerlo de dos formas Vamos a dar adelante con A, cargamos y caminamos O cortamos barra Vamos a hacerlo de la primera forma caminando Ahí está Una vez que hayamos caminado vamos a presionar C y adelante con A una vez más Les digo que se puede de las dos formas porque Vanessa tiene alcance para continuar el combo Se puede hacer caminando o corriendo Vamos a hacerlo ahora corriendo Ahí caminó otra vez, vamos a hacerlo corriendo Pero bueno, ya puedo notar que Vanessa está corriendo o caminando con el combo Cortando barra, una vez que hayamos hecho adelante con A Vamos a cargar y vamos a hacer la palanca una vez más hacia adelante Recuerden que dos veces hacia adelante corre el personaje ¿Vieron? Entonces, una vez que ya hayamos cortado barra Y que sigamos con C, A Vamos a marcar un gancho con A y después un gancho con C Todo es el primer hit con A Igual al primer hit con el gancho con A Vamos a marcar un gancho con C Una vez que hayamos marcar un gancho con C Vamos a hacer una media U con B o una U grande Pero va a ser con patada chica Para que el personaje se recorra Un tip que yo les puedo dar Es de que cuando estén así Nada más mantengan la palanca hacia adelante Y marquen una U Y presionen A para que salga el siguiente gancho O sea, de esta manera ¿Verdad? Entonces, después de que lo hayamos levantado con este gancho y nos hayamos recorrido Vamos a marcar tres veces esta secuencia La secuencia es la siguiente Gancho con puño chico Recorremos con patada chica Va a ser tres veces Y a la cuarta Y a la cuarta vamos a marcar el poder que son dos medias U con puño fuerte Para terminar el combo Ok, vamos a hacer la secuencia con tres Levantándolos con el gancho con C Una vez más Uno, dos, tres Y al cuarto Marcamos el poder Bien Hay un atajo A ustedes les puede servir Yo me acomodo marcándolo dos veces Pero cuando ustedes se recorren Ya tienen medio poder marcado ¿Por qué? Porque ya marcaron media U Hacia adelante Lo que después Lo que sigue es otra media U Pero con puño fuerte Para que salga el poder Ya me acostumbré de la manera Este, se podría decir Sin atajo Marcarlo Pero pues este tipo Les puede funcionar a ustedes A ustedes Por ejemplo Con Con mantener el gancho hacia adelante Y marcar a una U Eso también es muy bueno No que a la Ya quieran reaccionar la boleo Y pues no les va a Funcionar muy bien Bien Ahí ya está el combo completo Lo voy a volver a hacer Con atajo Y sin atajo En cámara lenta Para que ustedes lo puedan observar Como se marca Ok Va sin atajo Y ahora va con atajo Bien Bien Ahí está el combito Espero que les haya gustado Este combo Me lo pide un suscriptor Me contacto por medio de Whatsapp Y un agradecimiento grande a él Por seguir mis videos Igual a ustedes Ya saben Si ustedes Piden combos Yo los hago Obviamente Obviamente pues Algunos van a tardar Porque no los tengo dominados Pero Hacemos todo lo posible Por complacer Sus necesidades Escucho medio acá Pero Este Déjenme buscar Y el bro que nos contacto Se llama Tony Un saludo para Tony Ahí está el combo Que me pidió Y pues nos vemos Para la siguiente banda Chao ¿Yarú qué ¿Qué hay?